Ya, bienvenidos chiquillos a la sesión del día de hoy, vamos a ir viendo qué tenemos esta semanita, la semana del 15 de mayo, así que vamos a ir viendo qué nos depara esta semanita, tuvimos tasa de interés el día viernes, así que para los que están viendo esto en YouTube, nos vemos ya, vamos a ver qué nos depara esta sesión, voy a compartir pantalla y le damos. Bueno, el día de hoy tuvimos índice de manufactura en Estados Unidos, que era la manufactura de Nueva York, que salió horriblemente mal este dato, miren, se esperaba menos 3,7 y salió menos 31,8, un dato muy 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 malo, así que empezamos la semana con ese dato bien importante que salió malo. Y hoy día hablaron varios, varias personas del Banco Central de Estados Unidos, finalmente, de la Reserva Federal de la... ¿Dónde habló? Denme un segundito, a ver, habló aquí, bueno, Cash Key, habló PIL, habló Long Term, CUC, hablaron varias, en realidad eran como 5 consejeros, por decirlo así, de la FED, así que estuvo bien interesante ahí, no dijeron nada más que la inflación estaba muy difícil de contener, que finalmente estaban esperando que se mantengan las tasas como están, si bien no descartan una subida de acuerdo a los datos que habían saliendo, el discurso era siempre ese, como que estaban abiertos a poder subirla siempre y cuando los datos económicos dicten que hay que hacer eso, entonces bien curioso lo que está pasando ahí en Estados Unidos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? El día, perdón, ahí está, el día martes, el día de mañana, vamos a ir viendo aquí, tenemos harto dato en Canadá, si se dan cuenta, IPC tenemos en Canadá, ventas minoristas en Estados Unidos y ventas al por menor. Este dato también es un dato importante para ir viendo cómo está el consumo estadounidense, y bueno, mañana se ven las ventas minoristas, que son como las ventas no tan grandes como de empresas, sino que eran más retail, más en ese sentido. Mañana a las 8.30 tenemos ese dato, se espera un menos 0.5, que suban finalmente, veníamos de un menos 0.8 y menos 1, así que, perdón, menos 1%, perdón, y ahí estamos esperando que salgan buenos esos datos como se me quiten acá. Ya por lo menos no van a estar negativos, van a estar un poquito más positivos, en caso de que sea como lo esperan los analistas. Y bueno, tenemos también, va a hablar a Christine Lagarde, mañana en Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, así que interesante ahí. Y van a hablar más miembros de la FONCA, así que, harto dato para mañana, pero es importante ver cómo está el consumo estadounidense. Entonces, ¿qué más tenemos? Para el día miércoles tenemos permisos de construcción y comienzos de vivienda. Finalmente, cuántas viviendas se han vendido en este sentido y cuántas están siendo habitadas, por eso comienza la vivienda. Este dato se espera que salga 1.4 millones y 1.44 millones en permiso de construcción. Sería un dato, en este caso, por ejemplo, en permiso de construcción mayor, se esperaría que hubiesen más permisos de construcción que de comienzo de vivienda, que venía disminuyendo de 1.42 a 1.4. Así que, y en Australia, para los que operan AUD, USD o alguna divisa del dólar australiano, también hay datos en Australia, el cambio de desempleo y la tasa de desempleo en Australia. Y nos vamos al día jueves 18, donde es festivo en Europa, así que no va a estar operativa la bolsa, por ejemplo, el DAX alemán o la bolsa de Francia. Tenemos reclamaciones de desempleo, un dato que sale semana a semana en Estados Unidos y ha aumentado, si se dan cuenta, bueno, se espera que... Perdón, déjame ver acá. Tenemos una reclamación de desempleo que se espera que baje de los 2.64 y que es previo, y se espera que baje a 2.51K. Igual es una reclamación de desempleo muy alta, así que no me voy viendo cómo sale eso. Y ventas de viviendas existentes, se espera que también disminuya de 4.44 millones a 4.30. Pero hay datos más que como datos relevantes, es un dato como que sale toda la semana, así que a esperar también el día jueves, día importante. Y habla aquí Jerome Powell el día viernes, va a ir dando declaraciones, así que ese día también van a estar bien movidos los mercados, el día viernes. Pero es la única información relevante, o por decirlo así, como más importante, y después viene que habla Christine Lagarde en el Banco Central Europeo. Así que el día viernes lleno de discursos, que va a ser interesante escuchar por lo menos a Jerome Powell. Y nos vamos entonces a ver gráficos, a ver cómo vamos con ello. Que les hablaba mucho, un poquito del dólar. Acá está. El dólar lo estábamos esperando en 7.73. Y hoy día lo tuvimos... Un segundo aquí. Ahí sí, hoy día lo tuvimos en 7.80. En algún momento estuvo casi en 7, como en 7, si no me equivoco, como 7.79, si no me equivoco. Por lo menos en la data que yo vi en corredoras de bolsas, por lo menos en VFX, había llegado en algún momento a estar a 7.79. Así que podríamos ver también caídas en este sentido del dólar. Esperemos que tampoco sean tantos que llegue a este soporte y de ahí pueda continuar su camino a la alza. Igual son muy buenos niveles. En caso de, no sé, quieran viajar a la extranjera y comprar dólares en estos momentos, es un muy buen precio para poder hacerlo. Los que tengan que pagar tarjetas de crédito en dólares o algo, es un buen momento para poder hacerlo ahora. Está muy barato el dólar, así que... No estoy diciendo que está barato en comparación a los últimos meses. Estoy diciendo como que en el último año, si se dan cuenta, que veníamos de un dólar muy alcista, ha estado bien barato. Así que... Buen precio si quieren pagar tarjetas de crédito en dólares o algo así. Vamos también con Nasdaq, a ver cómo está la bolsa estadounidense. Estoy sin mouse, así que estoy con el trackpad del notebook. Bueno, va muy de camino a los 13.700 en Nasdaq en este momento. Era el nivel que veníamos previniendo, pero si se dan cuenta, le ha costado un mundo llegar a ese nivel. O sea, la acumulación que tiene aquí el precio es súper importante. Y también esto nos demuestra a nivel gráfico que también no está como tan seguro el inversionista de si es que va a subir o no el Nasdaq. O sea, estamos en niveles de 13.000 cuando el máximo histórico es como de 16.500, 16.700, algo así. Y podríamos seguir subiendo, pero tampoco hay confianza o mucha confianza de los consumidores y de los inversionistas para llegar a esos niveles y decir, ok, nos vamos directamente hacia arriba. Los últimos meses han sido críticos en Estados Unidos. También habían dicho que quizás era muy probable que Estados Unidos no pueda pagar ciertos intereses a nivel como de un default económico. No estoy diciendo como que va a haber una quiebra, pero en ese sentido como que la Receba Federal, por ejemplo, no podría cubrir los impagos en caso de que se le hagan efectivos a Estados Unidos. Y eso también es algo importante que da la FED. O sea, que la FED no pueda solventar los intereses de su país es fuerte. Así que eso también demuestra como el miedo del inversionista. Porque yo era un poco el poder de decir, no, estamos súper bien, no pasa nada, el sistema económico está muy fuerte. Pero otra cosa es, oye, ¿realmente es así? Y aquí se demuestra un poquito que si fuéramos alcista y nos creyéramos esas palabras y pudiéramos decir, sabes que sí, el mercado va para arriba, démosle, subirían mucho los mercados. Pero lamentablemente no está de esa manera o por lo menos como se interpreta a nivel de sentimiento de mercado. Bueno, eso. Me fui un poquito ahí por las ramas, pero quería también explicarles mi punto del por qué siento esta acumulación como también una reflexión de parte del inversionista al decir, ok, sí, nos pueden decir que estamos súper bien, que la economía está bien, que el sistema bancario está bien, que no va a quebrar, bla, bla, bla. Pero otra cosa es lo que realmente se cree el inversionista y han pasado dos discursos y el mercado se mantiene en estos niveles. Así que da para pensar un poquito. Vamos a ver entonces también el SP500, que si bien se comporta de la misma manera que el NASDAQ, es muy similar, si se dan cuenta, está acumulando en estos niveles aquí. Aquí teníamos esta proyección en caso de que el mercado siguiera cayendo, pero se han mantenido en estos rangos. Estos rangos son súper importantes, por lo menos para el SP500, que los tenemos por aquí. Que es en el rango aquí siempre que llega a estos niveles, un rebota. Aquí, por ejemplo, arriba. Y aquí lo fue a rozar solamente y arriba nuevamente, pero son niveles muy, muy abajo. Mismo pasa con el SP500. Entonces, acumulación bastante importante. No ha querido superar estos niveles de los 4200 aproximadamente. Así que se mantiene ahí. No sé si quieren que vea alguna empresa, chiquillos. Algo que quieran que evalúe. Shopify, Shopify. Shopify, vamos a Shopify, a ver. Shopify, que acá está. Uh, tremendo gap de Shopify. No había visto este. Vamos a ir viendo por aquí. Ya, estos niveles me acuerdo que lo habíamos marcado con Fibonacci. Vamos a marcarlo nuevamente por acá. Vamos a tomar el punto más alto al punto más bajo. Y claro, aquí está el 38% de Fibonacci y más arriba está el 61%. No, en un segundo. Ya. Shopify, si bien tiene un muy grande gap acá, me imagino que por resultados tuvo que haber sido. Me acuerdo que presentó resultados, no sé mucho. Tiene este gap de acá, que si se dan cuenta fue cerrado en estos niveles de acá. Que era, el gap está entre los 47.68 y los 46.14, que ya fue cerrado por aquí. Y aquí tenemos otro gap que es muy probable que gracias a, no sé, me imagino que, no sé si Reinaldo, estás viendo ahí Shopify, lo vas siguiendo. No sé si presentó resultados, ¿cierto? Presentó, me imagino, buenos resultados, ¿no? Sí, bro. Así es. Ya, buena. Entonces, es muy probable que, obviamente, con el furor de la buena noticia o algo, hubo una gran fuerza compradora. Pero no descarto que, en ese sentido, pueda Shopify como rebotar antes de continuar subiendo, si bien creo que va a seguir subiendo. Pueda venir a cerrar este gap antes de ir a buscar, por ejemplo, los 81 dólares que vendría siendo el 61 Fibonacci, si es que no me equivoco. Muy buena empresa. Ese fue el precio de entrada que habías dado tú hace un par de semanas, no recuerdo, en un reto que estabas haciendo. Los 45 dólares, aproximadamente, fue un precio de entrada que tú marcaste en un reto que habías dado. Ah, ya. Ya, buenísimo. No me acordaba de eso. Sí, sé que la había banalizado, no recuerdo que la había dicho, pero bueno, bacán. Ahí llevaríamos, entonces, un buen porcentaje en caso de que hayan entrado en esa. Yo, la verdad, no entré. O sea, en las empresas que digo, finalmente, en el reto no es que esté invirtiendo en ellas, sino que, finalmente, en algunas sí, pero no en todas. O sea, le mentiría si le diría, no, tengo las 50 empresas que hice, las 50 las compré. No, mentira. Voy invirtiendo en algunas. Esta, por ejemplo, la encontré en muy buen precio de entrada y no recuerdo si compré por Rational. Creo que no. Creo que no compré por Rational, así que los que tomaron igual, una muy buena entrada. No descarto si que pueda venir a buscar nuevamente estos niveles para cerrar el gap y de ahí continuar subiendo. No sé si lo va a hacer ahora o puede que vaya directamente a los 81 ahora, pero en algún momento tiene que venir a cerrar su gap, ya que nos hemos dado cuenta que siempre que hay gaps se van a cerrar. Y nos ha pasado varias veces que vamos a ver gráficos antiguos que analizamos en algún momento y ustedes mismos han dado cuenta que revisamos y el gap se fue a cerrar y después continuó subiendo o se cerró y siguió cayendo. Pero bueno, es parte de eso. Así que qué buena que salió esa análisis de su operativa. Pero va a ir directamente a buscar a los 81 una vez cierre el gap o va a ir directamente para allá. Pero una de esas dos opciones, claramente sí o sí, pero sí o sí va a llegar a los 81. Netamente por gráfico, por cómo está dándose el precio, yo creo que estos fueron muy buenos, muy malos, no sé si malos resultados financieros o algo, porque esto fue el octubre del 2022, cuando ya no estábamos tanto en pandemia, o sea, ya la pandemia había pasado, como el furor finalmente del comercio electrónico como que fue y volvimos a la realidad, volvimos a trabajar, volvimos a la oficina, volvimos a las universidades y todo, entonces ya se pasó el furor y eso le pasó a muchas empresas, a Zoom también le pasó. Zoom estaba, valores de acción muy, muy, muy alto, claro, en plena pandemia, porque era su negocio, pero ya después que empezó a pasar la pandemia y que volvieron a la oficina, volvieron a la presencialidad, ya eso fue descartándose y la acción realmente volvió a los precios que normalmente debería haber estado sin una pandemia. En este caso Shopify me acuerdo que explotó mucho en pandemia también, netamente porque había gente que quería invertir en comercio electrónico, ya que Shopify es como para hacer dropshipping si no me equivoco, así que me imagino que por eso fue esa caída, pero en sí sigue siendo una muy buena empresa, o sea, en lo personal siento que es un muy buen modelo de negocio y es rentable para la gente que lo sabe ocupar, así que me encuentro que es una buena empresa. Eso, no sé si quieren ver a alguna otra empresa o lo dejamos hasta ahí. Bro, a mí me interesa una empresa que he estado viendo hace poco, que es Etsy. No sé si la ubicas. ¿Así? ¿Así? Es S-E-Y. Etsy, acá. ¿A qué se dedica? No, nunca está la empresa, no la había escuchado nunca. Es básicamente de e-commerce también. Ahora muchas personas están... ¿Es como Shopify? Sí, es similar a Shopify. Bueno. Vamos a ver acá, a ver. De hecho, lo ubiqué por unos youtubers que hacen videos y, bueno, venden cosas por ahí, igual, tienen alta rentabilidad. A ver si fue un retroceso o algo. ¿A dónde llegó? Sí, fue un retroceso. O sea, nosotros sabemos que el retroceso se confirma cuando, por lo menos, el mercado llega al 23%. Ya es un retroceso confirmado. Pero en este caso no llegó al 38% y como que no tiene mucha pinta de volver a subir. O sea, aquí, por ejemplo, está rebotando en estos niveles, que ni siquiera lo había tocado, que son los 87.87. Acá. No, miren, no lo alcanzó a tocar y, de hecho, está un poquito más abajo. Ahí. Los 87.59. Y viene cayendo desde enero de la fecha. Bueno, más atrás, pero en este canal que hizo, en el retroceso, viene cayendo y empezó a ser mínimos cada vez más bajos. O sea, aquí tenía un gap, también lo fue a cerrar. Para continuar cayendo. O sea, el gap no se fue a cerrar para una subida. Se fue a cerrar para continuar cayendo. Y aquí, por ejemplo, está haciendo mínimos cada vez más bajos. Este mínimo es más bajo que este. Este más bajo que este. Este alto es más bajo que este. Está haciendo mínimos cada vez más mínimos, por decirlo así. Y altos cada vez más bajos. Entonces, este alto es más bajo que este. Este más bajo que este. Entonces, no sé si tiene buena pinta como para que vaya a subir. O sea, yo pensaría en este sentido que la empresa comenzaría con un retroceso importante. Cuando supere los 123 o vaya a buscar también los 150. Que son niveles que ya por lo menos aquí. Oye, mira, está subiendo más de la cuenta. Le ganó el mínimo de acá. Vamos a ver si sigue haciendo mínimos. O sea, máximos, perdón. Pero sí o sí me voy a ver que son buenos niveles de compra. O que van a una tendencia alcista cuando pasen los 150. Tengo cuenta que es acerca al 38% de Fibonacci. Que era el retroceso que habíamos hecho acá. Pero, mientras tanto, no. Siento que no tiene como pinta de comenzar a subir. No tengo idea por qué. Pero podríamos ir, por ejemplo, a buscar en los 87 o en los 67. Y ahí ir, ver si va a ir callando en ese sentido. Hay una pregunta aquí. Y verlo a largo plazo. A ver. Claro, o sea, si me preguntas por entrada en este momento. Sería buena entrada. Pero también tiene la incertidumbre de que pueda seguir cayendo. O sea, nada te indica que pueda continuar al alza. No lo quiero ver. No lo quiero ver. Porque igual es una empresa relativamente nueva. Creo que entró en el mercado en el 2015. O sea, igual para el largo plazo. Claro. Quizás puede ser una opción. Mira, espérame. Aquí, si te das cuenta, como viéndolo ya desde el mínimo que hizo en... Déjamelo acá. En marzo del 2020. Y si te das cuenta, fue pandemia. Ahí como que despegó la empresa. Si te das cuenta, hizo buenas pasadas. Pero aquí, mira, por ejemplo. Podría moverlo así. O sea, si te das cuenta, sigue en una tendencia alcista. Por más que vengamos bajista últimamente. Seguimos alcista como en el largo plazo. Viéndolo, por ejemplo, desde el 2020 a la fecha. Casi tres años. O tres años. Un tres años un poquito más. Verlo hasta ahora, claro. Va justo a buscar quizás esta directriz que viene desde el año 2020. Y siempre y cuando no se rompa esa directriz. Sería como un buen punto de compra. Para ir a buscar buenos niveles. Sigue una empresa buena y es como Shopify. Que también es un mercado súper bueno, como les comentaba. Siempre y cuando no rompa esta directriz bajista. Todo bien. Pero en caso de que la rompa. Romperíamos una directriz alcista. Que vendría desde hace más de tres años. Entonces, igual teniendo en cuenta eso. No sé. Habría que evaluarlo. Pero técnicamente. No estoy diciendo que por estado financiero o algo. No sé. Tocó la empresa. Pero si técnicamente tiene, por ejemplo, estas señales. Bueno, si va a tocarlo. Sería un buen punto. Sería un muy buen punto de compra. Porque vendría cada vez que tocó esta directriz. Tuvo movimientos alcistas. Entonces aquí sería lo mismo. Pero si tiene. Y además tiene buenos resultados financieros. Sería estupenda la empresa. O sea. Sería un muy buen punto de compra en estos momentos. Pero como les digo. Siempre. Ir viendo, por ejemplo. Que no vaya a romper, por ejemplo, los 87. O que no. Si es que lo rompe. No va a buscar más abajo de los 67. Porque. Ya son niveles de muy, muy, muy abajo. Entonces. Eso. Por lo menos mi opinión. Y como lo veo. Si tiene buenos resultados financieros. Yo creo que es un muy buen punto de compra. Siempre y cuando tenga buenos resultados financieros. Eso. No sé si tienen más empresas chiquillos. O alguna divisa. O algo. Lo que quieran. Eso. Te voy a mandar un pantallazo. De. Esta. A ver. A subir al grupo. Ya pues chiquillos. Gracias por conectarse. Estuvieron buenas las empresas. Me gustó. Así que. Shopify. Buena. Buena entrada. Buen punto de entrada. Y esa empresa. Que mencionaste a Rinaldo. Igual estuvo. Bueno. No la conocí. Así que. Ahí a leer un poquito más de la empresa. Por lo menos. Es mi tarea. Así que eso. Que estén súper bien. Que tengan una muy buena semana. Mañana. Atentos también a. A las noticias que vayan saliendo. Recordemos que. El día viernes. Es un día importante. Porque habla Yon Powell. Y Christine Lagarde también. Así que. Eso. Un abrazo. Que tengan una muy buena semana. Y nos estamos viendo. Cuídense. Chau chau.